Ok. Ok. Ah, menudas, no tengo estas menudas vistas. De verdad, son. No me jodas. Ay, qué bonita luna, ¿no? No. Ok. 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 Ok, ok, ok. Dios mío. Mira el lado bueno. No hay que preocuparse de los vigilantes. El lado no tan bueno es que al menor resbalón acabarás hecho puré de Desmond. Cállate, Sean. Sí. Ya casi estás, Desmond. Cuando llegues a lo alto de la grúa iluminada, creo que estarás lo bastante alto como para saltar. ¿Seguro? Bastará. No te preocupes. Bueno, puedes preocuparte un poco. Me parece que se había fumado algo cuando hizo los cálculos. ¡Sean! Era una broma. ¡Una broma! ¿O no lo era? Bueno, vale. Salta cuando quieras, pero espera mi señal para abrir el paracaídas. El momento para hacerlo es crucial. Si es pronto o tarde, no caerás en el edificio. ¡Ahora! ¡Abre el paracaídas! ¡Uh oh! Ya, no me diga, yo me alegra. ¡Ah! ¡Ah! ah ahora ha llegado No era tan difícil. Tú debes de ser Desmond. No eres exactamente lo que esperaba, pero supongo que los tuyos no tenían mucho donde elegir. ¿Quién eres? Pregúntale a tu padre. Ahora dame eso. No lo creo. Mira, no quieren que te mate. Pero el jefe no dijo que no pudiera darte una buena paliza, así que voy a contar hasta... ¿Hasta qué? Perdón, no te he escuchado. No he entendido. Lo siento. ¿Quién diablos es ese Daniel Cross? Lo creas o no, solía ser un asesino. El mejor asesino, si es cierto lo que me han contado. Pero resultó que Abstergo lo había programado para infiltrarse en nuestra organización y destruirla. ¿Cómo supo que estarías allí? Quizá no estemos a salvo. Me habrán pillado cuando buscaba en su red y enviaron a Cross para ver qué tramábamos. Si hubieran localizado este sitio, ya lo sabríamos. Aunque, os digo una cosa. Esto no pinta bien para futuras expediciones. He colocado algunas cámaras arriba. Si alguien se presenta, lo veremos. Te sugiero que busques dónde enchufar esa fuente de energía. O podemos seguir con Connor si lo prefieres. Todos los artefactos del mundo no nos servirán de nada sin la llave. Porque, si no me dais algo con luz, estaría puta madre. No te voy a engañar, ¿no? Quiero decir. ¿Señora? ¿Uno? Al principio, cuando creíamos que nos salvaríamos, buscamos enfrentarnos a la ira del sol para contenerla. Se construirían cuatro torres y arrastrarían su furia a este lugar para disiparla. Incluso con nuestros conocimientos y nuestro mayor esfuerzo, se tardaría demasiado. Mil años podrían dedicarle y las obras no estarían completas. La primera torre nunca se terminó. El proyecto fue abandonado. Lo abandonamos. Pero mientras trabajábamos en otras empresas, algunos volvieron. Pensaron en automatizar el proceso. El metal podría acabar lo que la carne lo pudo. ¡Gracias! No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Se puede bajar en plan rápido de alguna manera? Por aquí. Bueno, a ver, más rápido es. ¿Qué es un hecho? ¿Es fijo? ¿Inmutable? ¿Está seguro de su existencia y espera ser descubierto? ¿O puede cambiarse? Aquí descubrimos la respuesta. Y pensamos que quizás... Servían para ordenar. Para controlar. Para poseer. Pero pronto descubrimos otro uso. Cuando se sentaban subyugados y se les ordenaba creer, sus pensamientos tomaban forma. Lo imaginado se buscaban. Lo imaginado se buscaban. Se pronunciaría una frase. Ponnos a sal. De esta forma cambiaríamos el consenso. Salvaríamos el mundo. Pero eso nunca ocurrió. Mandamos una docena al cielo. Pero no había forma de controlarlos. De dirigir su rayo. De cautivar al mundo. De pronunciar las palabras. Aunque esto fue extraño y peligroso. Lo que intentamos después fue peor. Ok. Vale, aquí hay más escaleras. Vale, aquí hay más escaleras. Nuestro primer deseo fue viajar al pasado. Para poder cambiarlo. No encontramos cómo hacerlo. Pero el futuro. Podíamos mirar al futuro. Y así buscamos ver más allá de nosotros mismos. Y saber lo que iba a suceder. Primero miramos si nuestras obras darían sus frutos. Pero la respuesta siempre fue la misma. Así que nos dedicamos a otra cosa. Pero ella insistió. La que llamáis Minerva. Al final ella también dejó de mirar. Y empezó a hablar. Llamó a través del tiempo. Con la esperanza de que pudierais salvaros. Escondió mensajes donde nadie los encontrase. Salvo tú. Y los que estuvieran en este sitio. Es fascinante. Es fascinante. A mí me harta. Las advertencias crípticas. Las amenazas. ¡Decidnos ya lo que queréis! Ya lo hacen. Vimos allí a los gigantes. Nos sentimos como langostas ante ellos. Y ellos nos vieron de la misma forma. Imagina que le tuvieras que explicar todo esto a un niño de dos años o a una langosta. La voluntad de los dioses es inescrutable. Sí que lo es. Literalmente. Yo la maté, ¿sabes? Maté a Lucy. Fue el fruto, hijo. Fue el hombre. Vi lo que era ella. Lo que pasaría si la dejaba vivir. Podía haberme detenido. Es decir, que había una fuerza. Pero no estaba obligado. Yo lo elegí. Desmond. Lucy iba a traicionarnos y a llevar el fruto a Abstergo. Vi cómo lanzaban el satélite. Vi cómo lo activaban. Y después... Fracasó. Sea lo que sea lo que hay al otro lado de la puerta. Beneficia a Juno. Debemos tener cuidado. Vale. Vale. Vale, por aquí. Vámonos. Claro, pero no tengo el pedrólogo. Vámonos. ¿Dónde estaba? Ahí. Buena suerte, Desmond. Son tiempos turbulentos. La siempre frágil alianza entre la corona y sus súbditos se deshilacha. Tras todos ellos, los templarios conspiran manejando hilos ocultos y moviendo sus piezas. La historia establece que buscan el orden mediante el control. ¿Pero qué esperan cambiar aquí? ¿Quién les apoya? ¿Qué conspiraciones han ocurrido ya? ¿Tienes un momento? Tengo que terminar todo esto. Desde luego. Y solo conociendo a mi enemigo, podré detenerlo. ¿Qué es estos? Un Shen Bao o dardo de cuerda, si lo prefieres. Uno de los muchos planos que nos dio Xiao Yun para... Perdón. Tendremos que trabajar en esto. ¿Kanentokon? Sí, amigo mío. ¿Qué te trae aquí? ¿Está bien la aldea? Por ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Vinieron hombres a decir que debíamos irnos. Según ellos, la tierra iba a venderse con el permiso de la confederación. Mandamos un enviado, pero no escucharon. ¡Debéis negaros! No podemos oponernos al gran jefe, pero también tienes razón. No podemos darles nuestro hogar. ¿Tienes un nombre? ¿Sabes quién es el responsable? Se llama William Johnson. ¿Y dónde está Johnson? En Boston, haciendo preparativos para la venta. ¿Venta? ¡Esto es un robo! Connor, cuidado. Son hombres poderosos. ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo. ¿Qué? Si insistes en actuar de esta forma, busca a Sam Adams en Boston. Él podrá ayudarte. ¿Qué has hecho? Cuando mi pueblo va a la guerra, clavamos un hacha en un poste para indicar su comienzo. Cuando todo se acaba, retiramos el hacha. ¡Ah! ¿Podrías haber usado un árbol? Hombre, a ver. Visto así. Pues sí. La verdad es que podrías haber usado un árbol. Eh... Honor, se me ha ocurrido que los tiempos que vivimos serán examinados por las generaciones futuras, sea cual sea el resultado.